Ya. Estamos grabando de nuevo y como les comentaba, el siguiente tema que vamos a revisar desde la creación espacial es el comando LOFT. Y en realidad hay una historia interesante de este comando. De cierta manera, por ejemplo, en la construcción de barco, el LOFT es una tecnología que viene de la construcción de bote y posteriormente de aviones de tela. Y describe un concepto espacial. Y eso es un poco interesante desde la historia de la herramienta. Porque, como vemos acá, no sé, estructuras de barco. Vamos a ponerle acá. Estructura interna. Se ve, por ejemplo, que al edificar un bote o un barco, trabajamos con el concepto de la costilla. ¿Verdad? Internamente, incluso aunque los barcos hayan partido de madera y ahora sean de acero, todavía el concepto básico para estructurar y darle forma al casco de un bote es la costilla. ¿Ya? Y esa secuencia de costillas, ¿no es cierto? Esa secuencia de segmentos que después unimos para generar una superficie continua, ese acto se llama LOFT, LOFTEAL. ¿Ya? Y ha sido parte, ¿no es cierto?, de la ingeniería marina durante milenios probablemente. Después de que los barcos, ¿no es cierto?, dejaron de ser sólidos, en algún minuto, ¿no es cierto?, los botes y los barcos se tallaban de una sola pieza y empezaron a ser ensamblados, la forma de los barcos se la da a la costilla. Por lo tanto, esto es una manera también de entender y conceptualizar el espacio. Y inclusive para las épocas antiguas, ¿no es cierto?, para las fuerzas coloniales, los egipcios, ¿verdad?, todos los que lograron generar este tipo de tecnología de fabricación naviera, el resultado son formas orgánicas, porque la forma con la cual el barco, ¿no es cierto?, se encuentra con el agua requiere hidrodinamia. Por lo tanto, las formas incluso en aquella época eran profundamente orgánicas, curvas, ¿no es cierto?, no eran formas cuadradas. Entonces, de alguna manera es interesante ver cómo la arquitectura habitada de piedra y de madera avanza con algún tipo de geometría y paralelo la ingeniería naviera y los barcos van generando formas muy distintas. La arquitectura medieval no tiene la riqueza espacial de los barcos medievales si los extrapolamos. Como que pasó tiempo hasta que uno viera que este tipo de geometría es algo que podríamos querer o podríamos buscar habitar. Por lo tanto, también en la fabricación de aviones, ¿verdad?, en la fabricación de aviones tenemos el mismo concepto, ¿no es cierto?, que es la secuencia de segmentos que generan la forma aerodinámica. Esta idea, ¿no es cierto?, espacial, también después pasó al diseño de aviones. Especialmente, bueno, al diseño de formas que tendieran a la aerodinámica y hidrodinamia. Por lo tanto, los primeros aviones, incluso todavía, la fabricación de aviones es la fabricación de segmentos. Los aviones se fabrican por segmentos y después se cubren de aluminio. Pero esta técnica es la misma al final que ocupamos o que se usó o se sigue usando en el diseño de barco. Y Rino, obviamente, nos ofrece esta herramienta, ¿ya?, nos ofrece la herramienta Loft como una herramienta bastante interesante con la cual empezar a jugar y crear espacio. Entonces, con esta última corrección de hoy, vamos a, ojalá en esta semana de receso, intentar concluir nuestro proyecto de cubierta y empezar a jugar con la forma Loft. Yo hoy día les voy a enseñar algunas cosas del Loft y cómo pueden devenir en forma sólida, ¿ya?, cómo lo manejamos y cómo lo generamos. Pero la herramienta en sí, para partir, ¿no es cierto?, es bastante sencilla. ¿Ven aquí el Rino, no es cierto?, ¿me podrían avisar que no están viendo todavía el...? Sí, profesor, sí se ve. Sí, ¿se ve el Rino? Ya. Sí. Para partir, ¿no es cierto?, el Loft necesita una secuencia de segmentos, ¿ya? Vamos a irnos a la vista frontal, acá, y vamos a generar una serie de segmentos. Voy a ocupar la herramienta curva. Acá en perspectiva tenemos nuestras curvas superpuestas. Y vamos a empezar a darle, sin un orden ni distancia particular, a repartirla en el espacio. Y vamos a generar un Loft con el comando Loft. Vamos a elegir las curvas. Y Rino va a interpretar una secuencia, ¿ya?, va a interpretar una secuencia de líneas y curvas que van a generar una superficie, ¿ya? Aquí ya vemos una distorsión, ¿cierto?, y les voy a explicar qué quiere decir eso. Por lo tanto, hay dos cosas que Rino lee. Por ejemplo, Rino lee el orden del Loft. Eso quiere decir que vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Por lo tanto, el orden de las curvas y el orden en las que las seleccionamos, 1, 2, 3, 4, 5, es el orden en el cual Rino genera la secuencia de segmentos. Segundo, Loft, las curvas deben ir alineadas. Eso quiere decir que todas parten a la izquierda y terminan en la derecha, parten a la izquierda y terminan en la derecha. Por algún motivo acá, Rino interpretó que la última curva parte a la derecha y termina en la izquierda. Por lo tanto, toda la vuelta se tuerce, pero eso es súper fácil de arreglar. Acá tenemos un comando que dice alinear curva y le puedo decir que las dé vuelta. Pinchando estos botones, Rino invierte el orden en el cual lee la curva. Así que lo vamos a dejar así. En el estilo de la curva no vamos a explorar todo lo que nos pide, pero sí vamos a ver, por ejemplo, que podemos pedirle que sea muy precisa o más suelto en su interpretación de curva en curva. Porque tiene que, en realidad, interpretar esta topografía que pasa de curva en curva. Por lo tanto, le podemos decir que la haga suelta. Lo que quiere decir que no se va a pegar con mucha solidez a todos los puntos que le damos, sino que alguno los va a extrapolar y los va a promediar para generar una forma más promedio. Si le decimos que la haga normal, se va a fijar a los puntos que le damos. Si le decimos que la haga suelta o luz, va a promediar el punto medio. Por lo tanto, cambia la forma que nos genera. Si le pedimos que sea apretada, se va a sumar con más precisión todavía. Entre normal y apretada, apretada es más precisa con las curvas que le damos, tratando de llegar a la exactitud. Por último, tenemos una que dice uniforme. Uniforme. Y es que también ahí extrapola y baja la exactitud con la cual se pega a cada curva. Y cuando le pedimos, y esta es muy interesante, cuando le pedimos que ocupe secciones rectas, no va de borde en borde generando curvas, una curva continua, sino que lo que va a hacer es generar secciones rectas. Entonces, vamos a ver por qué eso es importante. Ya, vamos a generar esta, ok. Y la vamos a tirar para allá, para el lado. Y después vamos a hacer otro loft. Y le vamos a pedir que la haga tight. Y acá al fondo, vamos a ver que cambia la. Ok. Vamos a tirarla para allá. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre estos dos? Una diferencia súper importante, por ejemplo, es que la de la izquierda es explotable y la de la derecha no. La de la derecha es un manto continuo. Pero la de la izquierda podemos explotarla con el comando explode. Y la debería dividir en segmentos. Que nos puede servir quizá para organizar parte de un proyecto o dividir una forma continua en más de una forma, ¿ya? Otra cosa importante de la herramienta de generación null, de loft, ¿ya? Es la cantidad de puntos que le pedimos que nos genere, ¿ya? Vamos a seguir trabajando con esta idea. Fíjense que cuando uno le entrega el encargo, Rino genera una serie de líneas curvas desde donde construye estas formas NURBS. Obviamente esta forma NURBS podemos hacerla Mesh, ¿verdad? Podemos hacerla Mesh y facetearla. Ahí tenemos la misma curva pero hecha con segmentos rectos. Pero esto ya no es un NURBS, sino que es una malla. Y a ver si esto lo podemos desenrollar. Si lo transformamos nuevamente. ... ... Habría que necesariamente yo creo que aquí explotarla. O sea, ya podríamos modelar, ya podríamos modelar esta forma, aunque claro, la cantidad de segmentos que genera es un poco imposible. Entonces esto ya son formas que sería más apropiado generarlas con una impresora de adición o de filamento. Pero veamos acá, como vemos, una de las cosas que genera Rino y que tiene que ver con la exactitud del objeto son estas líneas. Y también lo hace cuando trabajamos secciones rectas, que en realidad, si bien son curvas, están compuestas por segmentos rectos, pero también busca la exactitud a través de generar líneas. Lo que podemos decirle a Rino es que también tome los segmentos. ¿Qué pasa si giramos esto por otro lado? Tomar esta última, porque ya que nos está generando... Cambia el orden de la lectura del... De la... De la... De la... De la... No, siempre me gusta revisar. De la... Nuevamente. le podemos decir, ¿verdad?, con cuántos puntos de control, porque aquí los puntos de control los genera automáticamente, pero le podemos decir que, por ejemplo, los genere con dos puntos de control por curva. Con dos puntos de control es eso, con cuatro puntos de control, ¿verdad? Si le pedimos que lo haga con secciones rectas, con cuatro puntos de control, con 20 puntos de control, cambiando un poco la imagen, ¿no es cierto? Y los divide equitativamente, es más fácil de modelar o de maquetear, o de imprimir, o de imaginar como una estructura. Pongámosle 200 puntos de control. Entonces podemos controlar, ¿verdad?, la cantidad de puntos de control que tenga. Lo vamos a dejar con 100. Y ahí tenemos nuestro segmento, ¿verdad? Ahí ya no le... Y ahí Rino no lo genera solo, sino que lo genera en base a lo que nosotros le decimos. Vamos a decir ahí que lo explore, para que lo digamos del segmento. Aquí ya nos aproximamos a una forma que podría responder a una estructuración, ¿verdad? Ahora, otra cosa que tendríamos que, que yo les decía, era importante de entender del loft, es cómo poder editarlo. ¿Ya? Obviamente tenemos una manera de editarlo, que es editar las curvas originales. ¿Verdad? Que las podemos mover y las podemos ajustar. En aquí, por ejemplo, podemos... A ver si podemos liberar algunos puntos ahí. Tenemos algunos puntos que podemos ir moviendo. Y Rino nos permite también ahí poder manipular y mover y cambiar algunas cosas de nuestra surface, de la superficie resultante. ¿Ya? Para eso tenemos que tomar la curva, tenemos que ir a este comando que está acá a la izquierda, que es Show Object Control Point, que esté acá, pinchamos, y nos va a preguntar de qué objeto elegimos el loft o la superficie, y nos va a mostrar todos sus puntos de control. Y podemos elegirlo, varios juntos, por ejemplo, y modificar partes de nuestra curva. Si elegimos hacia la derecha, podemos tomar lo que encerramos. Si elegimos hacia la izquierda, tomamos To. No tenemos puntos de control, pero tenemos segmentos. Y eso es en pocas palabras, ¿verdad? La herramienta de generación de loft. Ahora, lo importante, ya que más o menos sabemos la mecánica básica, es cómo sacarle provecho, ¿ya? Porque claramente podemos hacer formas, podemos partir desde acá, ¿no es cierto? Podemos partir generando formas súper interesantes, lo que es ya en sí una herramienta súper creativa. ¿Ya? Pero yo creo que la cosa se vuelve más interesante cuando empezamos a someter esta herramienta a algún tipo de sistema de creación de forma. Por ejemplo, nosotros muchas veces croqueamos y dibujamos proyectos que quizá nos imaginamos con cierta sinuosidad o con cierto movimiento, pero que tenemos que ir también llevando algún tipo de concepto de corte o de elevación. ¿Ya? Por lo tanto, una de las cosas que vamos a hacer, por ejemplo, es ver cómo estos elementos controlados los podemos generar desde una planimetría. Y a mí me pareció interesante, para ese caso, explorar AutoCAD. Ya, vamos a meternos acá a AutoCAD. Y vamos a tomar AutoCAD como un punto de origen para un proyecto de loft. Ahora, AutoCAD, una de las cosas interesantes es que nos ofrece y nos propone, ¿verdad? Herramientas de dibujo muy potentes. ¿Ya? Así que vamos a ver la posibilidad de crear un proyecto desde líneas hechas en AutoCAD. Ahora, ¿cómo me lo imagino? Habría que darle una vuelta. Yo había pensado, por ejemplo, que este proyecto podía intersectar la idea de la curva con la recta. ¿Ya? Entonces, podríamos tener, por ejemplo, una base una base de elementos rígidos, como, por ejemplo, pilares, con algún tipo de anclaje, ¿no es cierto? Una gradería, por ejemplo. Y que el objeto, digamos, loft, sea un manto que de alguna manera cubra cubra esto. Y esto, o sea, no sé, podría ser una estructura de un estadio o de una gradería. Se me ocurriría que eso podía ser una manera interesante de desarrollar una cubierta una cubierta para un centro deportivo, por ejemplo, con la gente acá abajo. Y que esto fuera una secuencia de estructuras, ¿verdad? De madera laminada, por ejemplo, que sostiene este manto de titanio. Por ejemplo, por decir algún material. Por lo tanto, ¿cómo podríamos partir en AutoCAD? Ahora, vamos a hacer un dibujo nuevo. Bajar en metro. Y voy a poner la base para darle la escala al dibujo. Vamos a hacer una techumbre más o menos de unos 15 metros de altura por 30 metros de largo. Entonces, primero que nada... a ver que esto se cargue bien. Vamos a hacer una línea. Vamos a hacer una línea hacia arriba. Aplicar el horto. Y le vamos a dar 15 metros de altura. Ahí está nuestra línea de 15 metros. Le vamos a hacer un offset de 30. Ya. Perfecto. Vamos a trabajar una gradería acá en el medio. Y es súper importante que ustedes se acostumbren en AutoCAD a trabajar en polilínea. ¿Ya? Polilínea, el atajo es PL. ¿Ya? Polilínea. Porque la polilínea... Vamos a... fijarnos a la grilla. Snap. La polilínea nos permite generar formas que después son un solo segmento. ¿Ya? No tenemos que unirla ni... No tenemos que unirlas ni juntarlas. Vamos a hacerla con esa forma. Vamos a hacer acá una plataforma. Entonces, las formas que yo hago con polilínea quedan unidas al tiro. ¿Ya? Han dos treches muy importantes. S. Que me permite seleccionar una parte y me permite estirarla como si fuera chicle. Sin tener que dibujarla de nuevo. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi gradería y mi dos segmentos. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer acá ahora es hacer este segmento techo. ¿Ya? Que lo voy a hacer con dos vigas con un pilar en este sentido y el otro pilar que va a ser más corto. Lo vamos a bajar uno... Un, dos, tres... Vamos a bajar hasta uno por acá. Y lo vamos a hacer desde aquí. Van a tener... Estos tienen 15 de alto lo vamos a hacer de .5 de ancho van a hacer picas de madera laminada para allá. Enter. Acá. Enter. Vamos a cerrar aquí. Ahora yo puedo transformar un dibujo en polilínea. ¿Ya? Hay que hacer un paso que es un poquito fastidioso. Pero al final uno lo agradece porque ahorra bastante trabajo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a un trim y vamos a cerrar este pilar y le vamos a hacer una llegada abajo y vamos a hacer una polilínea. PL y vamos a hacer las rótulas dos con las que se apoyan el suelo. Ahí. Ahí. Esa pieza la podríamos hacer bastante más elegante pero la vamos a dejar así. y close. Ahí tenemos nuestra polilínea cerrada. Y vamos para arriba y vamos a hacer algo similar. Un poquito más bonito y aquí aquí la polilínea es bien bonita bien interesante. ¿Ya? Miren lo que puede hacer. PL yo puedo dibujar líneas por ejemplo aquí pero también puedo dibujar arcos si pongo A y me permite inmediatamente dibujar arcos mientras dibujo. entonces inmediatamente aparece la herramienta arco en los segmentos. Vamos a cerrarla y aquí también yo todavía puedo modificar y manipular los ángulos y la terminación de la polilínea. Entonces es una herramienta muy útil y uno tiende a no usarla. ¿Ya? Así que es interesante que vayan ejercitando. Además cuando vayamos a Rhinos todas estas líneas van a estar unidas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un pilar y acá tenemos el otro. Unir esto. Y acá abajo también lo vamos a unir. Y vamos a poner Pedit que es la manera en que editamos polilínea y vamos a seleccionar M múltiples líneas. Esta, esta, esta y esta. Enter y me dice ¿las convierto en polilínea? Sí. ¿Y qué quiere que haga con ella? Y le vamos a poner que las junte. Cero tolerancia. Enter y tenemos nuestro objeto completo. ¿Ya? el pilar queda lleno. Vamos a hacer lo mismo con este que no lo hicimos. Tenemos Pedit mismo comando. Vamos a elegir esto. Ah. Pedit múltiple. Vamos a elegir aquí, aquí y la línea que quedó acá abajo. Es join enter. Y ahí también tenemos nuestro pilar. listo, porque después en ritmo lo selecciono y le pongo extruir y listo. Puedo generar la volumetría. Le vamos a hacer aquí también unos anclajes. Vamos a hacerle un anclaje acá abajo. Clilínea. Partimos desde acá. Venimos para aquí. Ahí. Close. Arriba el punto de anclaje también del arco L arco C. Entonces ahí tengo mi elemento techo. Perfecto. Con mi gradería. Ahora lo que voy a hacer es que voy a generar un rectángulo que van a hacer estos pequeños puntos donde lo que se va punto midpoint no Y más cerca. Y acá abajo vamos a hacer lo mismo, rectángulo. Entonces ahora, lo que voy a hacer es que tengo que generar el manto. Y el manto quiero que sea este objeto, este objeto loft. ¿Con qué lo genero? Qué buena pregunta. Yo creo que la mejor herramienta cuando trabajamos en arquitectura es trabajar con la polilínea. Entonces vamos a trabajar con Pline, y vamos a ir generando este manto. Me imagino por ahí, acá arriba, ahí, arco, L, arco, L, arco. L, arco, L, arco, L, arco. Entonces ahora vamos a hacer otra polilínea, y un poco ocupando la base de la otra, porque ya tengo el movimiento base establecido. Voy a ir tomando las mismas líneas, pinchándome en los puntos. Pero llegando acá, ya quiero algunos cambios. Vamos a ocupar el mismo arco, hasta aquí. Pero aquí la línea recta quiero que se levante. Se levante un poco. Acá esta curva va a caer. Se va a devolver. Va a venir por aquí. Aquí voy a tirarle otra línea recta para allá, y vamos a salir un poquitito más afuera. Vamos a ver por ahí. Vamos a tratar de devolvernos acá para tocar base en la misma estructura. Vamos a tocar ahí, porque esto es donde se junta con mis pilares. Hasta acá. Perfecto. Vamos a hacer otra más. Partimos nuevamente de los puntos de ampliaje del pilar. Venimos para acá arriba. Aquí la línea la vamos a hacer más abajo. Vamos a meternos por aquí para abajo. Arco. Aquí la forma va a ser así. Línea. Línea, arco. Línea. Y vamos a llegar al punto medio acá. Eso. Por ahí. Y vamos nuevamente a anclar. Perfecto. Ya. Entonces ahí tengo un movimiento que me parece interesante. Ya voy a tratar de mantener esto. Y me voy a llevar este dibujo a Rino. Ya. Vamos a ver cómo estamos de dimensiones. El ancho. 35 metros y medio. Para arriba. Este es unos 15 metros de altura. 16 metros de altura. La gradería. Ok. Entonces vamos a ponerle 6 bus. en la carpeta de Rino. En la carpeta de Rino. Está acá abajo. 2021. Fabricación digital. Carpeta. en el folder le vamos a poner Lost y aquí adentro le vamos a poner prueba Lost y le vamos a poner 2013 perfecto ya, entonces tenemos nuestro dibujo en AutoCAD rápidamente generado con estos elementos y nos vamos a vamos a importar el dibujo File Import vamos a U Central y nos debería preguntar algunas cosas ya, vamos a dejar todo más o menos igual pero si le vamos a decir que el modelo está trabajando en metros ya, que el modelo que estábamos trabajando una unidad era metros ya no sé si la logro abrir pero vamos de nuevo a ver si nos permite abrir el archivo antes de eso el layer que tengo el rino que tengo en el computador de mi oficina que es el que ocupo es un poquito distinto a este entonces a veces por ejemplo ahora en vez de abrirme el archivo para que yo lo pueda ver o quizás está acá grande el dibujo ahí está eso es lo que me tiene que caer que haya pasado ya entonces acá tenemos nuestro dibujo Loft ya vamos vamos a tomar esto porque como lo importamos dentro de este dibujo en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a guardar este File Save As Save lo vamos a guardar como prueba como ejercicio de Loft aquí Save y vamos a abrir un dibujo nuevo File New y vamos a decir que estamos trabajando en Large Object Meter para que ojalá nuestra cuando importemos el dibujo desde AutoCAD no quede tan afuera del área de trabajo File Import Metros automáticos ahí está bastante más fácil bueno y aquí tenemos nuestro dibujo AutoCAD tal cual con probablemente con lujo detalle ya y lo importante por ejemplo es que los segmentos se mantienen igual y por qué es importante eso porque si yo le digo Extrude ¿verdad? y quiero extruir el pilar y el pilar tiene 25 centímetros que me genera un sólido y Extrude Curve la idea es que podamos ir trabajando con estos mismos elementos ¿verdad? y le dé 30 centímetros 25 centímetros de altura ah no se van a ser 25 metros perdón 0.25 y ya 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 tengo mis elementos estructurales para ir generando la maqueta ya lo mismo esto si esto tiene 5 centímetros de ancho esta pieza metálica por ejemplo Extrude Curve ya tenemos acá la curva quiero que me genere un sólido ya y que tenga 0.05 de ancho perfecto ya está hecho todo lo que tengo que hacer es ir e e e se fijan ¿no? súper fácil trabajar así con Rhin entonces vamos a tomar esto vamos a hacer un par de cosas más nomás y vamos a parar los dos pilares Extrude Curve vamos a seguir con este mismo comando sólido sí 0.05 estos dos de acá yo me lo imaginaba más como tubo pero bueno hagamos los rectángulos nomás cualquier cosa de tiempo Extrude Curve este 0.02 le vamos a dar 0.02 y vamos a copiarlos para abajo vamos a tomar todo esto ya entonces ahí tenemos uno de nuestros objetos estructurales lo vamos a tomar vamos a tomar ese vamos a tomar estos elementos que hicimos acá join o los unen de alguna manera vamos a tomar este este y este y los vamos a levantar lo vamos a hacer vertical entonces rotate vamos a extruir esto que es la base y le vamos a dar 15 metros de ancho para hacer una cosa que tenga varios segmentos el sólido y le vamos a dar 15 metros de ancho vamos a dorlarlo a la lo tenemos que dorlarlo entonces está bien ahí si great creo que lo deberíamos dar más a ver si lo puedo vamos a tomar otro pilar vamos a dar extruir centímetros de altura listo 0.1 0.1 este acá le vamos a dar 0.5 y esto todo vamos a hacer lo mismo y este 0.03 con el pilar y lo vamos a levantar rotate y para acá y vertical pues ahora este lo podemos desplazar para acá y vamos a tomar este pilar también y lo vamos a copiar y pegar hacia acá vamos a ponerlo aquí en la mitad copy paste hacia acá y copy paste hacia acá hasta acá ya en nuestro estadio por ahora bueno apareciendo nuestro recinto deportivo ya tomamos entonces lo entretenido que ahora tenemos listas nuestras policurvas cierto tenemos una dos y tres segmentos ya lo que vamos a hacer es que igual que en el otro caso los vamos a poner vertical ya rotate ya esto aquí acá y lo vamos a levantar voy a tener que llevarlas un poquitito para ya por ahí y acá ya las podemos dividir en el espacio ya entonces vamos a tomar todos estos segmentos los vamos a llevar hasta la curva de ahí creo que esta era la segunda si no me equivoco vamos a ponerla ahí después tenemos la tercera que va a ir por ahí más o menos y yo creo que las podríamos repetir entonces después vamos a repetir esta es la primera que la vamos a poner acá y intentemos hacer nuestro loft ya a ver como nos queda podemos ver ahí más o menos como se ve se ve más o menos interesante hagamos el loft uno dos tres cuatro cinco tenemos bueno tenemos los segmentos rectos hagamos el manto normal le hemos puesto 100 puntos de control sea bastante bien normal sería así curva ¿cierto? bien bonita tight ok esa guata no me gusta tanto esta línea la vamos a elegir y la vamos a ver desde el frente a ver movamosle algunos puntos estos puntos de acá lo vamos a ver poco más para arriba si quieres esta y estos puntos punto para arriba punto para arriba vamos a tirar para arriba otro loft este lo vamos a hacer con secciones rectas bonito interesante nuestra cubierta ahora ahora ¿qué más puedo hacer con esto? ya vamos a tomar este lo vamos a trasladar hacia allá vamos a generar una copia list vamos a colocar acá y vamos a ahorrar este techo vamos a poner el el otro entonces ¿qué cosas puedo hacer con esta cubierta? ¿ya? ¿qué puede ser un piso? pueden ser distintas cosas ¿verdad? ¿qué puedo hacer con esta cubierta? y hay varias cosas que podemos hacer con estas superficies que todavía son bastante interesantes ¿ya? y la primera la primera que vamos a hacer es por ejemplo ¿les puedo dar espesor? ya que es una súper buena pregunta ¿le podemos dar espesor a nuestra cubierta? y la respuesta es sí y hay dos maneras de darle espesor tenemos la primera que es extrude surface ¿ya? surface y lo que va a hacer extrude surface es que va a generar una va a generar una un espesor vertical de mi superficie ahora acá nuestra superficie bueno se curva en un punto que nos va a generar una distorsión ¿ya? entonces me va a decir bueno profe ¿cómo lo resolvemos? ¿verdad? ahí tenemos ya nuestra curva generada con espesor pero nos ocurre esto porque la curva se curva sobre sí misma aquí lo que es una distorsión ¿verdad? ¿cómo lo podemos arreglar? y otra manera de generar esto que es no extruyendo sino que offset la cubierta y es offset surface acá abajo ¿ya? y eso inmediatamente nos vamos a dar cuenta que aparecen flechitas que nos muestran hacia dónde se va a offset la curva ¿ya? la superficie y le vamos a decir que bien aunque le tenemos que dar espesor pero vamos a darle nuevamente offset surface esta enter ok sí sólido perfecto distance vamos a decir que no un metro sino que 0 0.3 0.2 20 centímetros de espesor como una losa hormigón perfecto y ahí nos generó nuestra superficie con espesor vamos a hacer nuevamente este loft curvo que nos quedó echado con eso vamos a hacer el loft curvo 1 2 1 curva 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 tight ok y extrude offset offset surface 0.02 perfecto y ahí está nuestra curva con espesor cierto nuestro elemento techo con espesor ahora otra cosa entretenida que podemos hacer acá por ejemplo es que como son sólidos se pueden perforar entonces vamos a hacer una serie de círculos lo hagamos uno y lo vamos a extruir copiarlo vamos a tomarlo todo vamos a perforar nuestra cubierta vamos a operaciones booleanas y le decimos sustracción es decir de qué objeto quieren sustraer de este y cuáles son los objetos con las que van a sustraer esta 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 y esta y esta y esta y como ven bueno el poder del autocad nos permite nos permite generar superficies con bastante más control pero que ya son fabricables muy lindas muy lindas además interesantes como espacialidad y fabricables en distintas impresoras de filamento 3D podemos maquetearlo de abajo con cartón pero lo de arriba lo podemos generar perfectamente con impresoras de extrusión o de adición y por último vamos a ocupar una última herramienta que es la herramienta que nos permite controlar y editar de manera quizá más copy-paste de manera más intuitiva nuestra nuestro loft que se llama cage edit ya y vamos para eso tenemos que hacer primero que nada un marco que lo vamos a hacer con un con un plano que tiene más o menos la misma medida vamos a buscar un plane que tiene más o menos la misma medida que nuestra cubierta hecha en loft vamos a hacerle más o menos ese ancho por ahí vamos a a bajarlo y le vamos a decir a Rino que queremos hacer un centro de control que se llama cage edit o modificación de jaula cage edit modificación de jaula que quiere decir que le vamos a dar un marco o una caja a Rino para que modifique una superficie o una geometría entonces es decir cuál va a ser el objeto captivo de la jaula mi superficie mi loft y nos dice cuál va a ser el objeto de control y le digamos que nos va a ser un rectángulo un rectángulo y vamos a elegir nuestro plano abajo como la medida de ese rectángulo y ahí nos va a preguntar cuántos puntos de control quieres y le vamos a decir que nos dé 10 puntos por lado en U 10 en V 10 listo entonces ahí generó si borramos digamos pinchamos la línea enter y acá abajo está nuestro nuestra jaula de control ya el plano que habíamos dibujado lo podemos borrar y nuestro objeto va a tener ahora estos puntos de control y si modificamos uno va a modificar el objeto un poquito pesado en la operación pero es una manera por ejemplo de poder modificar podemos elegir todos esos puntos y desplazarlo y Rino actualiza la geometría que es una manera de poder modificar y manejar nuestro nuestro loft sin tener que hacerlo de nuevo cada vez podemos también modificarlo en la vertical si elijo unos puntos acá en el centro por ejemplo estos puntos de acá no ve la vista frontal y los bajo me generan modificaciones en la vertical ¿cierto? entonces practiquen con este comando de cage edit ya que permite modificar y trabajar con los elementos en tiempo real hay que esperar ahí a que genere la geometría pero es una manera súper útil de ir trabajando no paramétricamente pero también bueno cada vez que uno hace una operación multiplica varios puntos pero alguna de alguna manera me permite y me da algún tipo de control y ahí tenemos varios comandos que podemos practicar durante el break ya durante nuestro receso si queremos jugar practiquemos con el loft y a la vuelta del break a la vuelta del receso podemos ver las cosas que fueron emergiendo yo aquí hice un techo ¿no es cierto? pero ustedes pueden trabajar un piso un manto un proyecto completo ¿no es cierto? que se base en este tipo de geometría en realidad con un poquito de control y un poquito de imaginación no hay ningún límite con lo que podemos crear y bueno Rino lo hace fácil quizá accesible ¿verdad? y de alguna manera rápido eso muchachos eso por hoy espero que hayan disfrutado el comando loft y cualquier duda que tienen pueden revisar el video ya que está todo grabado y nos vemos el próximo el jueves subsiguiente con sus experimentos loft ya gracias no se olviden de mandarme por lo menos por correo sus portafolios si no lo han hecho como les repetí no es necesario que lo hagan en Rino pueden hacer una investigación pueden investigar el comando ver ejemplos ver edificios o esculturas que se parecen al comando cualquier cosa que denote aprendizaje y progreso lo puedo evaluar si no me mandan nada es un 1 pero cualquier cosa que ustedes hagan como desarrollo investigativo de la asignatura yo lo voy a evaluar ya no voy a decir ah no esto no es Rino por ningún motivo yo acepto cualquier investigación especialmente si no han podido instalar el software o tienen computadores que están fallando a todo les pasa así que yo soy súper abierto con lo que ustedes quieren entregar como su portafolio de la asignatura así que no dejen que eso los detenga por favor ya y nos vemos el próximo jueves subsiguiente chao chiquillos que estén bien que tengan un buen receso gracias profe profe sí aquí estoy pasa que yo cuando entregué los encargos 1, 2, 3, 4 él lo había mandado en powerpoint pero después me metí al powerpoint y el powerpoint estaba en blanco donde tenía como la portada y tenía como una imagen de los cubos y después lo mandé en pdf y ya lo mandé entero pero lo mandé como formato portafolio así yo no puedo abrir ese formato tenéis que mandármelo en pdf ah no si está en pdf pero está me refiero a que está como como si fuese portafolio pero con todos los encargos ok sí pues así hay que hacerlo de hecho las entregas de esta asignatura son el portafolio pasa directo a tu portafolio no hay nada intermedio ocupamos la misma cosa entonces no trabajas dos veces ya profe gracias gracias Fernando ya chiquillos voy a dejar de grabar y voy a cerrar la reunión que estés muy bien abro